ambiente y pues está bien organizado, pues me gusta la de Vienes y Te Vas, las de Yaguarú, de la Sonora Dinamita, muy bien, muy bien, muy bien, a todo dar. Muy bien, está muy bien el evento, hay que divertirse con la Sonora Dinamita, está muy bien, ojalá y sea año con año, que no sea el último año, pues felicidades, ojalá sigan muchos años más así.